Este canto se llama Bandera Universal Te levantas de mañana y caminas por el barrio Percibiendo en el ambiente un aroma de dolor Caras tristes, calles llenas de zapatos ya cansados Que transitan por el mundo azotado por temor Y quien tiene la respuesta a las miles de preguntas De estos jóvenes que quieren armarse de valor Y en quien encontraremos la certeza del futuro Para darles esperanza a los niños sin amor Jesús, la respuesta del dudoso El banquete del lamento La bandera universal Tú, Jesús, el amor interminable La certeza de este mundo Verdadera libertad Mi madre no perdone se levanta muy temprano Envenenar a todo aquel que necesita de creer Pero tú nos has mandado a confiar en tu palabra Y vivir en las verdades que nos das para vencer Y quien puede sostenernos Mientras todo se derrumba Que el mar infurrecido nos azota con terror Y a quien le confiaremos En destino de la vida De los hombres y mujeres Que caminan por el bar Jesús, la respuesta del dudoso El banquete del hambriento La bandera universal Tú, Jesús, el amor interminable La certeza de este mundo La verdadera libertad La verdadera libertad Jesús, la respuesta del dudoso El banquete del hambriento La bandera universal Tú, Jesús, el amor interminable La certeza de este mundo La verdadera libertad La verdadera libertad La verdadera libertad Amén Gloria a Dios Les invitamos a ponernos de pie todos Y cantar al Señor que nos ha dado libertad Aquel que rompió nuestras cadenas Y olvidó todos nuestros pecados Él es Jesús Cantemos, hay libertad Las cadenas de la muerte me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad Libertad Siendo esclavo del pecado me libró En la cruz En la cruz compró mi redención Mi redención Mi libertad Mi libertad Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar Y al fondo del mar He hecho mi maldad Llamó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Hay libertad El poder de su evangelio El poder de su evangelio Me salvó El poder de su evangelio Y no me avergüenzo del Señor Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad Llamó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Hay que hijo Hace libre Es libre Es libre Es verdad Hay que hijo Hace libre Es libre Es libre En verdad Hay que hijo Hace libre Es libre Es libre Es libre Es libre Es libre Es libre En verdad Hace libre Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad Llamó mis pecados Llamó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad Llamó mis cadenas Y al fondo del mar 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 Hay libertad Hay libertad Amén Amén Y gloria a Dios que podemos estar aquí a mitad de semana Y decir que el Señor ha sido bueno con nosotros Y que ha hecho grandes cosas en nuestra vida Cantemos Buenos Dios Bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto nuevo En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte, ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Que su amor nunca termina, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Dios, grande es Dios, grande es Dios, siempre fiel. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, puso un canto nuevo en mi corazón. Gloria a Dios, puso un canto nuevo en mi corazón. Buenas noches hermanos, es un gusto estar aquí y poder compartir algo de lo que Dios me permite hacer para Él con ustedes. Este canto está basado precisamente en el texto de Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión, que el texto es claro, ¿no? Nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos a las personas y también contando lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Lo que Él hizo, y más o menos pensando en esto es que hice este canto, que va más o menos así. Amén. 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 Por el camino ascendió a su cruel destino, aceptó y tan solo por amor de su pueblo. Por el camino le insultaban aquellos que le adoraban, tan solo días atrás del final. Y entendió que esa era su misión, el morir por alguien como yo, alguien que no mereció su perdón. Pero hoy proclamo al Hijo de Dios, al Señor de todo el mundo, a mi único Jesús, mi guía y mi luz. Por el camino derramaba toda su sangre sagrada, por la cual soy salvo hoy del pecado. Y en la cruz Él imploraba que les fuera perdonada la más cruel y vile acción. Hasta hoy entendió que esa era su misión, el morir por alguien como yo, alguien que no mereció su perdón. Pero hoy proclamó al Hijo de Dios, al Señor de todo el mundo, a mi único Jesús. Mi guía y mi luz se ocurrió que a la muerte Él venció, de la tumba Él resucitó y de todo el mal. Él nos libertó y nos dijo con amor, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que a la muerte Él venció, de la tumba Él resucitó y de todo el mal. Él nos libertó y nos dijo con amor, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Cantemos cada mañana. Cuando recién se eleva el sol, abro mis ojos y que te puedo ver Jesús. Cada mañana tengo una gran necesidad de tus palabras, de tu amor y de tu amistad. Eres el motor que mueve cada día el corazón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón, eres la razón, que enciende las espinas haya flor, que yo despierta y vivo cada mañana. Cada mañana, Él se despierta antes que yo, me toma la mano y me da su dirección. Cada mañana, cada mañana, puedo enfrentarme con valor, a esos momentos de lucha y de dolor. Eres el motor que mueve cada día el corazón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón, eres la razón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las estrellas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. Eres la razón, que enciende las espinas y que da su brillo al sol. La victoradera, la victoradera, la victoradera es Jesús 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 Amén, gloria a Dios Muchas cuestiones que no conocemos Y muchas cosas que no sabemos Pero el Señor tiene todo en sus manos No necesitamos ir con el astrólogo Y ni que nos lean las cartas de nada Solo necesitamos confiar en Él De tu mano recibe el impulso Para levantarme en este día De tu palabra la alegría, la energía Para atreverme a vivir Navegando en mar incierto Sin confiar en las estrellas Solo sigo coordenadas Que a puertos seguros llevan Sin mapa del futuro Sin miedo en el bolsillo La mano de Jesús Yo voy tomando Con las maletas hechas Yo sigo transitando El mundo y sus veredas Por mi Dios Si el frío se te ha contagiado Y en tu humido está tu corazón Ven al fuego de sus brazos De sus manos Hoy en su casa hay salvación Navegando en mar incierto Sin confiar en las estrellas Solo sigo coordenadas Que a puertos seguros llevan Sin mapa del futuro Sin miedo en el bolsillo La mano de Jesús Yo voy tomando Con las maletas hechas Seguimos transitando Sin mapa del futuro Sin miedo en el bolsillo La mano de Jesús Yo voy tomando Con las maletas hechas Seguimos transitando El mundo y sus veredas Con mi Dios Con las maletas hecha A mi hermanos Pues este canto Está basado en esta predicación De la esclava De Namán Y a mi me impactó mucho Este sermón Aún ya no siendo tan joven Pero Me impactó mucho El testimonio De esta chica Yo perdí Muchos años De mi juventud En tonterías Y en banalidades Y en dolor Y me impactó Esta muchacha La seguridad Y la fe Que tenía en su Señor Y fue de testimonio ¿No? Para otros Entonces Pues este canto Es producto De ese impacto Que me causó Su testimonio Y de hacerme entender Que no debo olvidar Nunca quien soy En el Señor Jesucristo Soy su hija Y es por eso Que cantamos esto Tantas horas dedicadas A la banalidad Tantas horas dedicadas Sin razón y sin verdad Y si el tiempo nunca vuelve ¿Dónde iremos a parar? Para mí no es esta vida Yo percibo mucho más Busco tu mirada En la penuda Y es que no me enganó Oh, oh, oh No ves cuando nunca Porque vienes A mi lado Buen Señor Oh, oh, oh En Jesús no tengo todo Suyo es mi corazón No me dejes alejarme Tengo mucho que perder Que ya nada me distraiga De seguir siempre de pie Y si caigo como un niño Que aún aprende a caminar Ven muy pronto a ver mi auxilio No me sueltes nunca más Busco tu mirada Busco tu mirada En la penuda Nos dirumpen en dolor Oh, oh, oh No ves la tuerca Porque vienes A mi lado Buen Señor Oh, oh, oh No olvides quién eres Quien vuela por ti Quien traba lo calma Razón de vivir No mueras sin causa Ni pierdas la fe No hay paso seguro Dispuesto a vencer No olvides quién eres Quien vuela por ti Que te ha dado Tengo razón de vivir No mueras sin causa Ni pierdas la fe No hay paso seguro Dispuesto a vencer Busco tu mirada En la penuda Nos dirumpen en dolor Oh, oh, oh No ves mal en duda Porque vienes A mi lado Buen Señor Oh, oh, oh En Jesús lo tienes todo Arrójate a sus pies En Jesús lo tienes todo Arrójate a sus pies En Jesús lo tienes todo Arrójate a sus pies En Jesús lo tienes todo Arrójate a sus pies Que el Señor te dé su bendición Que te guarde en su corazón Que el Señor no brille su rostro sobre ti Que el Señor te llene de su amor Y que vuelva a ser su libertad Y que ponga en tu corazón Su paz Cuando la vida y la muerte pierdan su sentido Cuando el camino se haga duro Y no pueda seguir Recuerda que el que por el gozo Puesto el frente suyo Nos liberó con esa gran victoria De la cruz Que el Señor te dé su bendición A la hora de partir de aquí Y nos vuelva a reunir En la resurrección Cuando todo amor y dolor Los destruye a Cristo con su amor Y nos una para siempre Su paz Y nos una para siempre A la hora de partir de aquí Entre todos 11 Okay Amén 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 Gracias por ver el video.